¡Aplausos! Lo que es amarte Y va cantando para no escuchar Por si ese pobre corazón quisiese para gritar Y aunque no quiera siempre quiero querer más ¿Y quién me puede salvar? Si tú, tu mirada es barba de ilusión Tu labio suave es un delirio de pasión Poco a poco me has devuelto el corazón Tú, que te gustó no siempre se abrazó al amor Poco a poco mi abrillo ya es tu olor Y has hecho recordar lo que llaman amor Y va cantando para no escuchar Por si ese pobre corazón quisiese para gritar Y aunque no quiera siempre quiero querer más ¿Y quién me puede salvar? Y tú, tu mirada es barba de ilusión Tu labio suave es un delirio de pasión Poco a poco me has devuelto el corazón Y tú, tu mirada es barba de ilusión Y tú, tu mirada es barba de ilusión Y tú, tu mirada es barba de ilusión Yo he hecho recordar lo que llaman amor ¡Gracias!